Producción Audiovisual Fase Preproducción Desde la idea original hasta que el fin se estrena, en pantallas de cine, TV o web, se recorre un largo camino que a grandes rasgos podemos dividir en tres fases. Preproducción, producción y postproducción. Esencialmente, en la fase dada en esta unidad, está basada en el video comunitario y prosocial. Desde la concepción de la idea misma, tema a elegir, roles establecidos, funciones individuales dentro del audiovisual, acta de compromiso y justificación de por qué realizar este audiovisual, hasta inclusive la creación del guión individualmente o en colaboración. La preproducción comienza formalmente una vez que un proyecto tiene luz verde. En esta etapa, finalizando los preparativos para la producción, ésta entra en vigor. En general, el financiamiento será confirmado y muchos de los elementos claves, como los miembros del reparto, el director, la voz en off, quien toma las imágenes de apoyo, son establecidos. Al final de la preproducción, el guión, por lo general, está finalizado y satisfactorio para todos los financieros. En este caso, hablaremos dentro del curso de los participantes y otros interesados. He ahí por qué la importancia de la justificación en esta fase. ¡Gracias!